¿Qué tal chicos? Soy Bruno Casal, de Galicia, de mi tierra de Narón, y este es el equipo de la Selección Española. Hola, soy Verónica Escobar y formo parte de la Selección Española de Carnicheros. Mi especialidad es elaboración y decoración. Hola, soy Tony Guilláomé, miembro de la Selección Española de Carnicheros y mi especialidad es una de las piezas. Hola, soy Raquel Baño, miembro de la Selección Española de Carnicheros, y soy especialista en elaboración y decoración. Muy buenas, soy Daniel Herrero, miembro de la Selección Española de Carnicheros, y bueno, pues estoy aquí muy tranquilo y relleno con el cordero en su despierto y elaboración. Un saludo. Hola, buenas tardes, soy José Luis, soy miembro de la Selección Nacional de Carnicheros, y bueno, mis papeles es deshuesar. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Berra, miembro de la Selección Española de Carnicheros, y mi especialidad es la del deshuesar. Hola, soy Javi Baqueiro, soy miembro de la Selección Española de Carnicheros, y mi especialidad es despierto y elaboración. Hola, soy Ana París, mi especialidad es la elaboración innovadora, y bueno, estoy en este fantástico grupo de carniceros, y vamos a intentar darlo todo. Hola, soy Raúl, miembro de la Selección Española de Carnicheros, y mi especialidad es el pute. ¡Apone la sección! ¡Apone la sección! ¡Apone la sección!